Ey, yo yo, es el Erox, Arellano, en el 2-0-1-6, no te preocupes Oye tranquilo, no te preocupes, tiempo perdido es mejor que te ocupes Un ángel bajo y con la muerte discute, que por la vida de un tipo que al cielo escupe Oye tranquilo, tú no te preocupes, tiempo perdido es mejor que te ocupes Un ángel bajo y con la muerte discute, por la vida de un tipo que al cielo escupe Recuerdo de niño a todo por mi empeño, ahora ya son 20 y sigo prendiendo el leño Si hablas por hablar de hip hop yo te enseño, estilo peligroso, filoso, defeño Moveré la lengua como estilo caribeño, tanto lo soñé, ahora viviré mi sueño Problemas, no temas, te conocerán hasta que en el fuego quemas Dices que lo das todo y siempre quieren ver más Tranquilo, el amor es una estrella fugaz, ve donde vas, solo quita el antifaz Las cosas se ganan, lo que se pierde se queda atrás y ya no hay más Deja que vaya, el demás agallas, acepta sus fallas Cruzaré las vallas, vayas donde vayas, en cualquier batalla Lo juro, pero ahora acepto lo que callas Pero ahora acepto lo que callas Oye tranquilo, no te preocupes, tiempo perdido es mejor que te ocupes Un ángel bajo y con la muerte discute, que por la vida de un tipo que al cielo escupe Oye tranquilo, tú no te preocupes, tiempo perdido es mejor que te ocupes Un ángel bajo y con la muerte discute, por la vida de un tipo que al cielo escupe Muchas veces dije que podía hacerlo bien, muchas veces fracasé, caí y me levanté Perdí una familia en intensas discusiones, perdí tu corazón por tontas emociones Miles de veces pedí no me traiciones, ahora pido perdón como sé mis canciones Ya, tengo que irme lejos de este mundo, fumaré otro blon para escapar en el humo Corazón tan frágil en cuerpo de sumo, mi corazón es piedra y el cuerpo lo consumo Uno a uno, batallas ganadas, cuantos camaradas, espadas en la espalda No olvido tus caricias, yo olvidaré las faldas Doy mi despedida con luna y con el alba, miro a las estrellas porque encuentro calma Me evaporaré, seré polvo, seré una nueva alma Doy mi despedida con luna y con el alba, miro a las estrellas pues sé que me calman Me evaporaré, seré polvo y tú una nueva alma Oye tranquilo, no te preocupes, tiempo perdido es mejor que te ocupes Un ángel bajo y con la muerte discute, que por la vida de un tipo que al cielo escupe Oye tranquilo, tú no te preocupes, tiempo perdido es mejor que te ocupes Un ángel bajo y con la muerte discute, por la vida de un tipo que al cielo escupe Un ángel bajo y con la muerte discute, por la vida de un tipo que al cielo escupe